Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos El Ministro de Educación José Daniel Medellín se encuentra el día de hoy en Bucaramanga En la entrega e inauguración del edificio donde funcionarán las residencias estudiantiles de la UIS Un inmueble donde funcionaba un motel y que fue confiscado por extinción de dominio El edificio fue entregado en el mes de mayo del 2024 por la Sociedad de Activos Especiales de la UIS Y en tiempo récord fue intervenido, reconstruido y modernizado para la institución Gracias a esta transformación el inmueble se convierte en la segunda residencia universitaria de esta institución educativa Destinada mayoritariamente a mujeres y que beneficiará a estudiantes de escasos recursos económicos Provenientes de Santander y otras regiones del país Que bueno por los estudiantes de la UIS Bueno esto representa el cambio, el cambio no es una palabra sin sentido El cambio tiene que demostrarnos que bienes como estos que en algún momento pertenecieron Presuntamente hay que decirlo a la ilegalidad y se cometieron presuntamente delitos de prosenetismo Es decir contra la población de especial atención como son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes Ahora sea un predio que va a garantizar el derecho a la permanencia y al bienestar en la educación superior Para nuestras juventudes santandereanas Un intento de feminicidio tiene indignada a la ciudadanía de Bucaramanga Una mujer identificada como Viviana Díaz Castro Madre de cuatro niños, por poco pierde la vida luego de recibir 13 puñaladas en su casa Su pareja sentimental la agredió y voluntariamente se entregó a las autoridades Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Elena, en el norte de la ciudad El hombre de 36 años la agredió con arma blanca Diego Andrés Alexandre Nieto cumplía detención domiciliaria en la misma casa De la mujer de 40 años, víctima de las agresiones La policía de Bucaramanga logró la incautación de 4.000 gramos de clorhidrato de cocaína Que estaban ocultos en juguetes El operativo se desarrolló en medio de un puesto de control itinerante e inteligente Al realizar el registro a una bodega de encomiendas Y gracias al olfato de los caninos del grupo de carabineros y protección ambiental Donde se realizó la inspección a una caja que contenía juguetes, balones y peluches Detectando en su interior 4.000 gramos de clorhidrato de cocaína Esta sustancia venía proveniente del margarina medio Pudimos incautar esta sustancia Que infortunadamente, puesto en el mercado del área metropolitana Va a afectar a todo el conglomerado social Por eso le agradecemos a los ciudadanos esta información tan oportuna La policía de Bucaramanga logró la captura de un hombre conocido como Johan De 25 años Sorprendido en fragancia Con gran cantidad de estupefacientes En el norte de Bucaramanga En los operativos permanentes que se están realizando Con los uniformados del grupo de operaciones especiales GOES En el barrio San Francisco Sorprendieron a un hombre que transportaba en un vehículo Y al realizarle un registro Se le encuentra en su poder 10.000 gramos de marihuana En 10 paquetes sellados La incautación tiene un valor de 20 millones de pesos El capturado, los estupefacientes y el vehículo Fueron dejados a disposición ante la Fiscalía General de la Nación Quien será la encargada de presentar al capturado ante un juez Que defina la situación jurídica del mismo Solicita a la comunidad por favor que si tienen información De algún actor delincuencial Algún lugar donde almacenen estupefacientes Por favor que nos lo informen al 123 Con este resultado Se logra sacar del mercado ilegal 10.000 dosis Con un precio de aproximadamente 20 millones de pesos Estas son las noticias de Corrillos El final Bolívar En el final Bolívar Golevar Esperooluble Esos ��